Terminamos una larga reunión entre el Presidente de la Nación y los seis gobernadores de la región patagónica. Una reunión, entiendo, muy fructífera, en donde, entre otras cosas, nos encontramos el Gobierno Nacional y los gobernadores de la región patagónica por primera vez después de 20 años. La última reunión había sido precisamente en el marco de la conformación del Parlamento de la Patagonia con la idea de construir una mirada común, una mirada de largo plazo para una de las regiones más jóvenes o la región más joven del país, pero con un enorme potencial. Tenemos además, quizá, con la Patagonia, una de las mejores marcas de la Argentina, una de las marcas más reconocidas en el mundo de la Argentina, que tenemos que aprovechar. Hablamos de los recursos naturales, de los parques nacionales, de las reservas naturales, de la tecnología y el conocimiento, de profundizar y multiplicar los polos científicos como el INVAP y el Instituto Balseiro, que ya están en la Patagonia. Conversamos acerca de los problemas de infraestructura, de conectividad. El desarrollo urbano, esta es una región joven y todavía estamos a tiempo en la Patagonia de tener una estrategia inteligente en términos del desarrollo urbano, de las obras hídricas, de las obras que se necesitan para aprovechar y tener más zonas productivas, de las nuevas superficies cultivables, de lo que representa el océano, el mar argentino, la Antártida. Y para eso hay un proyecto específico, que es el proyecto Pampa Azul, que nos está indicando que nuestro océano tiene para la Argentina un potencial que podría generar más recursos que todo el sector agroindustrial de nuestro país. La energía renovable también, el Presidente le ha dado en su gestión un impulso a toda la energía renovable y la Patagonia tiene mucho para decir en este sentido. Convenimos que esto es una prioridad política del Presidente, pero también de todos los gobernadores aquí presentes. Y que a esta primera reunión tenemos que continuarla con otras reuniones donde también tenemos que hacer participar a la sociedad civil, a las universidades. Todos tienen para aportar en este proyecto Patagonia del futuro. Y también resolvimos hacer foco en mejoras concretas, graduales pero concretas, más que dar lugar a grandes planes retóricos. Esto se va a continuar, ya tenemos prevista una nueva reunión de acá a dos o tres meses donde vamos a revisar con el Presidente y los gobernadores los avances de los grupos de trabajo que se van a conformar. Vamos a trabajar también en el marco del Parlamento Patagónico y ya los Ministros del Gobierno Nacional están convocando a sus pares de cada una de las provincias patagónicas para empezar a desarrollar este proyecto. que básicamente pasa de un desarrollo patagónico histórico fundado en base a las hipótesis de conflicto que tenía la Argentina en el pasado a un proyecto patagónico que tenga como base un desarrollo fundado en el aprovechamiento de las inmensas potencialidades que tiene esta región del país. Muchas gracias. 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 Gracias.